Estamos acá, con un referente del boxeo argentino de la actualidad, multifacético y talentoso. Conozcamos un poco más acerca de él. ¡Al piso severo! ¡La cuenta! ¡Tres! ¡La toalla! ¡Se terminó la pelea! ¡Se terminó la pelea! ¡Colo la toalla! ¡Ganó Martín Koggi! ¡Ganó Martín Koggi! ¡Ganó Martín Koggi! Como ya saben ustedes, estamos acá con Martín Antonio Koggi, el principito. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Bien, todo bien por suerte. Martín, hace unos meses fuiste campeón intercontinental de la Federación Mundial del Boxeo frente al Uruguayo Severo. Te quería preguntar, ¿cómo planificaste la pelea estratégicamente y también psicológicamente? Estuvimos muy complicados, estuvimos muy complicados porque en realidad mi rival iba a ser Lies Chaibi de Francia, alto, boxeador, si no me equivoco. Sí, sí, era estilista y lo cierto es que Chaibi nunca se subió al avión. Por suerte la Federación Mundial en este tema exige siempre que haya un suplente, ¿verdad? Bueno, el suplente era Martín Severo, pero nunca, nunca lo estudiamos porque era el suplente. Claro, justamente por eso te preguntaba cómo lo habías planeado estratégicamente, porque te lo cambia en la falta de una semana. Claro, cuando surge el nombre de Severo fue prácticamente dar vuelta a todo. Por suerte nosotros en nuestra carrera nos hemos enfrentado más con boxeadores bajos y derechos, bien como Severo. Entonces fue como, ¿viste todo lo que íbamos trabajando los últimos tres meses? Sí, sí, olvidatelo. Trabajá como siempre. Es que el como siempre, dentro del como siempre entraban las, más o menos lo que era Martín Severo, más bajo, derecho, que fue la mayor cantidad de mis rivales, tenían esas condiciones. Así que, bueno, por suerte salió todo bien. A la promotora que era el debut internacional de mi hermana, Jessica Koshi, como Látigo Koshi Promotion, le salió, perdón, Látigo Box Promotion, le salió, gracias a Dios, muy bien. Así que, bueno, fue una gran noche, ¿no? Fue una noche de esas que son para encuadrar y también para repetir. ¿Suele pasar, Martín, esto de que te cambien el rival a tan poco tiempo? ¿Es común en el boxeo? No sé si es común en el boxeo, pero a mí me ha pasado en otra oportunidad, sí. ¿Te ha pasado? Sí, 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 a mí me ha pasado. Incluso pasa que yo estuve tres meses entrenándome para pelear por el título argentino y un día antes de viajar me dijeron que la pelea no iba. La pelea no iba. O sea, el boxeo tiene esas cosas. Claro. Al menos acá, ¿eh? Al menos acá. Al menos acá en Argentina. Y ahora, digamos, ¿cuáles son tus objetivos a corto plazo o a largo plazo? No, no, no. Yo quiero pelear por el título mundial de la Federación Mundial de Boxeo. Este título me dejó muy bien parado. Es un escalón abajo el título mundial, el intercontinental. Así que estamos trabajando, estamos en plenas negociaciones tanto con la Federación Mundial de Boxeo como con algunos sponsors para la posibilidad de en noviembre, si Dios quiere, fines de noviembre, traer ese combate aquí a la Argentina. Te quería preguntar cómo fueron tus inicios en el boxeo. Vos siempre has contado, te habré escuchado alguna vez, que contaste que tu papá no quería que vos sigas los pasos de él, que vos entrenabas a escondidas. Yo, por inicios en el boxeo, tengo que irme un poquito más atrás. Porque sí, en mi carrera, pero creo que mis inicios en el boxeo, no sé cuándo fueron. Yo nací adentro del boxeo. Es una cosa muy, no rara, pero es una cosa, porque mil casos hay, ¿no? Los hijos de los deportistas que nacen sumergidos en un deporte y en algunos casos no aguantan la presión y no lo hacen, no lo practican por el miedo a que irán. No es mi caso. Arranqué jugando. Es más, sigo jugando. Yo creo que el día que el boxeo no me divierta, que yo no juegue al boxeo como jugaba en mi cuarto cuando tenía 11, 12 años con mis amigos, que le robábamos los guantes. Calculá, material de juego de sobra ahí en mi casa. Le robábamos los guantes a mi viejo, le robábamos el título, digamos, y nos encerrábamos en la pieza con mis compañeros y nos gastábamos a palo y el que ganaba se quedaba con el título. O sea, éramos, siempre tenía que ser tres. Éramos los dos que nos gastábamos a palo y uno que hacía de juez. Trataba de ser un juego bien completito. Y bueno, me he puesto batas de mi viejo haciendo así, me he puesto batas de mi viejo para entrar a mi cuarto con la música fuerte, como si estuviese en Las Vegas, ¿no? Pero bueno, cada vez se fue haciendo más real y hasta que decidí hacerlo en serio y al principio, obviamente, todo lo que significó para la familia, un despelote. Fue un despelote familiar tremendo. Mi viejo se opuso completamente. Y yo le decía, papi, el primer regalo de Navidad que me acuerdo es un par de guantes con una perita que tenía una plataforma que vos la pisabas con el pie que tenías adelantado. Era un palo que tenía unos resortes que te lo hacía flexible y la perita arriba. Entonces vos lo pisabas con un pie y le pegabas. Ese es el primer regalo que yo me acuerdo, le digo. Mi guardería fue el Luna Park. Yo tenía 4 o 5 años, iba con mi viejo a entrenar, mi viejo entrenaba y yo agarraba y me ponía los mismos, los otros boxeadores, los profes, todo era medio como la mascotita en el lugar. Me ponían guantes, yo iba y le pegaba a la bolsa que esté libre, iba y le pegaba, obviamente como un nene, ¿no? Como podía, pla, 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 sí, qué sé yo. Y me crié así, o sea, era imposible que no me dedique al boxeo. Ahora, más allá de que tu papá no estaba de acuerdo, ¿no? En un principio, ¿cuán importante fue en tu formación como boxeador? ¿Mi viejo? Todo. Mi viejo es mi ejemplo. ¿Tu ejemplo a seguir ese? Sí, sí, sí. Tanto arriba como abajo. La verdad que, y si me preguntás, le tengo muchísima más admiración a lo que es abajo que a lo que fue arriba. Lo que fue arriba es un ídolo. Como es ídolo, puede ser ídolo tuyo, puede ser ídolo de cualquiera de los pibes, puede ser un ídolo. Un ídolo es un ídolo. Un ídolo no tiene pertenencia. El ídolo no es mi viejo, es el ídolo. Pero abajo, en lo cotidiano, en la convivencia, sí, hay sentido de pertenencia y sí, es mi viejo. Y la admiración que le tengo a ese ser humano, la simpleza que tiene ese ser humano es tremenda. Te iría a preguntar también, vos recién me estabas comentando que capaz que algunos hijos de grandes deportistas por ahí no triunfaron en ese deporte o en otros. ¿Cómo estás llevando esto de que vos justamente sí estás teniendo un gran presente? Recientemente campeona, tenés ganas de competir por el título también mundial. Digamos, ¿soñaste alguna vez con que vos ibas a tener este presente en el boxeo? ¿Ibas a llegar, ibas a ganar? ¿Qué sé yo? Es todo, todo como que... que se va dando quizás de alguna manera media periclesca, ¿no? Hace un ratito estaba afuera y me manda un mensaje un amigo, un amigo que tiene, y debe tener más o menos 47 años, y me dice, Martín, no sabes lo que encontré, es lo que encontró mi amigo Sergio, Sergio, el amigo de él, hoy es amigo de él, y en el año 91, él hizo una sola pelea, un debut amateur contra este chico Sergio, y encontró el VHS de la pelea. ¿Sabés cómo estaba? Y lo pasaron a CD, a DVD, una alegría que tenía. Y yo me pongo a pensar, obviamente me puse muy contento por él, que lo quiero ver porque lo voy a gastar mucho, pero digo, yo no tengo ni la pelea con Vilches, que creo que fue mi primer gran triunfo, fue el título sudamericano con Gulledo Vilches, y yo no tengo ni esa pelea, al margen de lo que sea en YouTube, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué? Porque para mí es normal, porque seguramente, y me juego por esta opción, que soy un boludo, que me voy a arrepentir toda la vida, porque cuando lo quiera conseguir, no creo que la consiga, la pelea fue en el 2008, ya son nueve años, no creo que la consiga tan fácil, no sé si tendré que hablar con T-Sport, con quien, pero a lo que voy es, como que uno va dejando que las cosas se sucedan, uno trabaja, pero yo no trabajo para mañana, yo trabajo para hoy, o porque hoy estoy, porque estoy acá, y porque tengo que agarrar y romperme el lomo por hoy. Mientras más cansado llegue a la cama esta noche, mejor estuvo el entrenamiento, y mañana veo, entonces así, y cuando quería acordar, levantás la cabeza, y tenés 45 peleas profesionales, ganaste, gracias a Dios, 6 títulos, tenés 34 años y estás en la recta final de tu carrera. Así, así fue todo muy, 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 pasó. Ahora Martín, aparte del boxeo, vos también estás muy relacionado con los medios. ¿Cómo fue la experiencia del reality Koji vs Koji? Sí, y también ahora que te encontrás comentando, como comentaste la pelea del fin de semana pasado entre Mayweather y McGregor. Me gusta, me gusta porque sé que voy a estar en lo que me gusta, en lo que amo, voy a seguir estando desde otro punto, y también me parece que está bueno desde el lado que creo que voy a proteger un poquito a los boxeadores. Muchas veces la prensa castiga. Es muy crítica. Es muy crítica y de manera desmedida, ¿no? Y creo que lo mío va a ir más por el otro lado, porque yo me voy a ir, me voy a ver reflejado, me voy a ver representado de otra manera en ese argentino que vaya a pelear o por el título del mundo o una buena oportunidad, tanto sea Estados Unidos o acá mismo. Vos lo ves con la visión del boxeador y también como de comentarista o periodista, no solamente periodista. Claro, sí, está bien, yo no soy periodista, ¿eh? Yo soy, yo sí me considero analista porque por eso no hay que estudiar, pero periodista, periodista, no, 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 no soy. Esto fue muy loco. Estaba en el aire Koshi vs. Koshi, Fox decide comprar un paquete de una, Fox Sport decide comprar un paquete de una pelea para invitarme a mí, para que vaya a comentarla, para que promocione Koshi vs. Koshi. En definitiva esa noche con Alejo Rivera, que fue al que contrataron para relatar, terminamos hablando más del reality de Koshi vs. Koshi que de la pelea en sí. Eso fue noviembre del 2011 con el reality al aire. Marzo, febrero del 2012 me llaman del canal, con ya el reality terminado, me llaman del canal y me dicen Martín, nos gustó mucho lo que hiciste como comentarista, ¿te parece? Fox tiene ganas de comprar, no sé si eran a lo largo del 2012, 10 festivales, 12, una cosa así. ¿Tiene ganas de comprar para todo este año? ¿Qué te parece? Sí, fui, acepté, firmé contrato con Fox y así estamos hasta hoy. Fox Sport está cada vez más firme, cada vez tiene mejores peleas, las más atractivas las está teniendo Fox Sport, el ciclo boxeo por Fox, que bueno, que relata junto a Alejo Rivera. Igual me parece que Fox tiene, ¿no? Es medio esa costumbre de irse por el lado de un Diego La Torre que fue ex jugador de fútbol para que comente el fútbol. ¿Cómo es el tenista? ¿Está Chatruc? Le da mucha bola a los ex deportistas. Te quería hacer la última pregunta. ¿Qué te pareció la pelea de Mayweather contra Magrego? ¿Qué me pareció? En un breve resumen. No, a ver, pasa lo que tenía que pasar. No había manera de que Magrego regane a Floyd. Y lo vengo diciendo desde hace seis meses que se dijo la pelea y cuando se firmó hace, o sea, 70, 80 días antes del combate, también lo dije, no me generó ninguna expectativa de nada. Lo único que sí me interesaba es, bueno, ver al mejor de mis tiempos otra vez arriba de un ring. Que además está decir, lo vi, no lo vi como siempre. Lo vi impreciso, lo vi lento, lo vi como un ex boxeador. O sea, Magrego tendría que haber empezado a entrenar hace 10 años, boxeo, para poder hacerle sombra o capaz aguantar la pelea parada. Martín, la verdad que ha sido un placer para nosotros. Te agradecemos mucho tu visita. colourja la pelea paraca. Martín, la verdad. Gracias por ver el video.